Mi nombre es Heidi Morente, yo hago la recaudación de donativos para llevarlo al municipio de Tamahualta, Verapaz. Es un municipio con bastante baja de recursos, es el municipio más alta en desnutrición en el municipio de Alta Verapaz y pues para ellos son los donativos que yo recaudo. Esto nació porque yo tuve una infancia bastante difícil, yo soy el ejemplo, me pongo como ejemplo porque yo crecí en una familia bastante escasa de recursos, entonces para mí cuando alguien llegaba y nos daba un bombón, una bolsita de dulces que para muchas personas es insignificativa, a nosotros los que somos de bajos recursos nos alegra y nos alegra bastante. Para fechas de fin de año hemos recaudado ropa, ropa usada pero en buen estado, comida pero comida envasada, azúcar, juguetes, juguetes no precisamente nuevos pero que estén en buen estado y pues si de sus corazones nace y dar algo de efectivo, también es bienvenido porque nosotros hacemos una refacción para las personas que se unen al evento y precisamente no vamos solo a un lugar porque el municipio de Tamahualta, Verapaz tiene 21 aldeas, entonces nosotros tenemos que irnos distribuyendo en las aldeas porque no le podemos dar solo a uno, sino que tenemos que ir a buscar a las personas de escasos recursos en las aldeas. También trabajamos con personas que a veces están pasando situaciones bastante difíciles, cosa que también yo lo viví, entonces yo lo que hago normalmente es ir, tocar la puerta de las vecindades, recaudar canastas de víveres que en las fotos se van a mostrar que las canastas de víveres llevan un poquito de cada cosa. Es iniciativa también mía porque yo viví eso, entonces íbamos y se lo entregamos a la familia y muestra de que estamos con él y de que no está solo, que es un proceso de la vida, pero que va a lograr salir de esa. La verdad yo me siento bastante satisfecha, bastante agradecida con Dios por la gran oportunidad que me da de poder ser yo quien lleve las cosas y siempre se los hago saber a las personas, les digo no soy yo la que está comprando todo, no soy yo la que les está viniendo a regalar, yo solo hago la labor de ir a solicitar y a tocar la puerta del corazón de las demás personas, porque como siempre he dicho, todas las personas somos bondadosas y todos somos dadivosos, lo único es que todos tenemos diferente manera de dar nuestro donativo y la verdad lo hago con mucho gusto, me siento, como le digo, tan agradecida con Dios, mis palabras no son suficientes para expresar lo que yo veo en las personas, la sonrisa, o sea, el agradecimiento de los niños, me da tanta gratitud y pues recuerdo mi niñez, recuerdo cuando yo pasaba esos momentos, es algo que sinceramente no se puede explicar, es algo maravilloso, es algo maravilloso y me siento tan agradecida con Dios porque me está dando la oportunidad de enseñarle a mis hijos esta manera de poder apoyar a los más necesitados, a mí me encantaría que muchos más se sumen al proyecto y que todos seamos parte de esta sonrisa de las personas y del agradecimiento de todas estas personas que nos esperan con muchas ansias. El número de teléfono mío es 5785 7980, me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar, yo voy a estar acá pendiente y pues muy agradecida con todos.